Bueno, inicio de la semana con todos. ¿Cómo les va? Vamos prendiendo sus cámaras para poder comenzar esta clase. Esta clase está dedicada al hecho de poder reconocer los aportes de los autores a lo que se refiere a la poesía ecuatoriana, para lo cual ustedes realizarán exposiciones y al final ustedes deberán sacar un resumen que tienen que entregar de estas exposiciones, la geografía de estas exposiciones hasta el día jueves. No está proyectado el resumen para el día de mañana, sino para que tengan más tiempo hasta el jueves. Listo chicos, entonces ustedes empiezan. Al final yo también puedo darles los nombres de todos los autores para que puedan sacar esos en el resumen. Dígame. ¿Tenemos que hacer un resumen de todas las exposiciones? Sí, de todas las exposiciones. Yo también tengo los autores y en este momento también estamos grabando la clase. Entonces ustedes pueden ayudarse con ese tipo, con estos dos tipos de cosas y además también les estamos dando más tiempo para eso. ¿Sí? Listo. Yo voy a comenzar en orden de edades. Primero por las personas que en este caso tienen que ver con el romanticismo. Comienza Tiffany Gamboa. Está puesto para que pueda compartir. Juan León Mera. Lisan, a mí no me toca Juan León Mera. Entonces, ¿cuál es tu? Yo tengo aquí anotado. A mí me toca Humberto Fierro. Ah, ya. Ah, no, serio. Esto está anotado doble vez. ¿Quién le toca a Juan León Mera, entonces? A mí le dice. Ya, Samira, entonces comienza usted. Lisan, pero ellos le dicen cartel, ¿vale? Bueno, no importa. Prenda la cámara, entonces. Ahí sí prendecita, prenda la cámara. Quédeme cinco. ¿Se han jugado que al dices algo así? Sí. Comienza nomás. Buenas tardes, compañera. Bueno, a mí me tocó la filosofía de Juan León Mera. Juan León Mera Martínez noció en Ambato, Ecuador, en 1932. Y falleció en 1894. Fue un escritor ecuatoriano, héroe y administrador del romanticismo. Fue el romanticismo francés. En particular, el de Chao de Aurea, se le atribuyó el papel de fundador de la crítica literaria en su país. También fue miembro del partido conservador, fue senador, gobernador en dos ocasiones. También estuvo en el ministerio del Tribunal de Cuentas. También fundó la Academia Ecuatoriana del Tribunal de la Ciencia Literaria Criocha. También estaba preocupado por la cultura, por la poesía ecuatoriana de 1868. También hizo una parte que dirigió a la cultura criat. También en 1893, ese mismo año, Méndez Pelayo. Escribió en 1858 la leyenda inca en verso. La Virgen del Sol, en 1861. Y su obra más popular fue el ingenuo del melodrama y narra los amores frustrados de los héroes indios Carlos. Y comanda, ignoró en su parentesco. Fue de familia humilde, fue abandonado por su padre antes de nacer y se formó de manera autodedicada al amparo de la tenora maternal. También se formó de la tenora materna, ya que en Quinto aprendió pinturas y pudo escribir. También los periódicos se empleó en Correo, llegó a disputar con tendencias literarias y acabó por la ocupación de la presidencia. Gracias, Luisa. Muchas gracias, Samira. Recuerden que la novela comandada es, además del himno nacional, los dos aportes más importantes que tuvo este autor. Tomando en cuenta el tema romántico. Sí, porque a la final la novela trata un, si bien tiene descripciones de paisajes y cosas de la realidad de nuestro país, es la historia sentimental de Carlos y comandada lo que se está basando en la novela. Y en cambio el himno nacional como poesía se puede tomar en cuenta dentro del género lírico. Seguimos con el doctor Julio Saldumbi de Mili Peralta. Ya, a ver. Ya, listo, también. Ya. Buenos días, licenciado y compañeros. El día de hoy voy a hablar, voy a relatar un poco acerca de la vida de el doctor Julio Saldumbi de. Ya, a ver. Dice, la vida social. Este poeta ecuatoriano nació el 5 de junio de 1833 en la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Sus padres fueron Ignacio Saldumbi de y la aristocrata Felipa de Nganotena. Por lo que este escritor se creó en un ambiente de clase social alta. De igual manera en su niñez y juventud su formación fue estimulada por las artes, la literatura y las ciencias sociales en un ambiente acomodado. Los estudios. Julio Saldumbi de tuvo la oportunidad de recibir educación en sus primeros años en su hogar. Algunas publicaciones destacan que Julio Saldumbi de en su juventud tuvo una salud muy frágil y delicada, pero eso no lo limitó. Recibió muchos cuidados particularmente de su madre y fue educado con verdadera devoción en casa. Luego de recibir educación en casa y de culminar estudios secundarios, Julio Saldumbi de se graduó en filosofía y letras de su ciudad natal, Quito. La literatura era su verdadera pasión. También incursionó en la Escuela de Leyes de la Universidad Central con la idea de graduarse en jurisprudencia. Sin embargo, en estos últimos estudios no los culminó, ya que sentía que debía desarrollar aquello que le inquietaba, la literatura. Por esto, en el año 1852 completó su primer poema, al cual llamó La estrella de la tarde. De esta forma, Saldumbi decidió conocer en las artes de la literatura. La vida profesional. Los escritos de Julio Saldumbi de representan una oda al amor, a la tristeza, a la felicidad, a la nostalgia e incluso al ambiente cercano a la naturaleza. Con este último, el escritor siempre estuvo relacionado en sus poemas y escritor se pudo apreciar como su autor lidiaba con ideas complejas, emocionantes, intrigantes, significativas, inquietantes y principalmente convincentes. Hay que destacar que dichos elementos no denotan necesariamente que su obra haya sido dirigida exclusivamente al conflicto, a la guerra, a la política o a las grandes teorías sociales de su época. En la obra de este escritor se puede reconocer que incluso los momentos más pequeños pueden transmitir grandes verdades. Ya, aquí tenemos algunas obras de algunos poemas del autor. Que las obras son La mañana, El mediodía, La tarde, Un arroyuelo, El bosquecillo, Los árboles, ya. Y las poesías son algunos ejemplos porque había en el mundo. A la soledad del campo, a María, a mi corazón, a mis lágrimas, al dolor, al suelo, el amor en la adolescencia y la estrés de la tarde. Aquí tenemos el poema que es relatado de Yo vi esa triste nube el firmamento. Que dice, Ese es un poema de Julio Saldúmbide. Bueno, ahí lo vieron. Ya. Ahorita son los reconocimientos. Recibió un reconocimiento de la Sociedad de Poetas y Escritores del Ecuador, siendo apenas un adolescente. También fue incluido en la Real Academia Ecuatoriana de la Lengua. Sus obras fueron publicadas en importantes medios, no solo en Quito, sino en todo el Ecuador. Ya, la muerte. Julio Saldúmbide falleció en la ciudad de Quito, el 31 de julio de 1887, a la edad de 54 años. Su vida, caracterizada por una marcada fragilidad en su salud. Fue un ejemplo de rectitud personal, vocación académica y civil. Además de un profundo amor por su patria y por la cultura. Gracias. Listo, muchas gracias, Emili. Y me ganó porque también dio una poesía. Ya, yo les iba a mostrar después al final una poesía en video. Listo, muy bien. Siguiente persona. Leslie está. Está Leslie, no está Dair. Que son los dos. Dígame, Scarlett. ¿No podría repetir mi autor? Es que me confundí. A ver. Es que a usted le tengo anotado como parte de un grupo. Era el número ocho. Alfonso Moreno Mora. ¿Me puede repetir el nombre? Alfonso Moreno Mora. Sí, era el ocho. O José María Egas. Uno de los dos les dije. Mora, era Mora. Alfonso Moreno Mora. Ya. Listo. Entonces, como no están ni Leslie ni Adair. Vamos de una sola con los modernistas. Comienza Helen. Me da Rangel Silva. Y Alice. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la biografía de Medardo Ángel Silva. Medardo Ángel Silva fue un escritor, poeta, músico y compositor ecuatoriano. Considerándose el mayor representante del modernismo de la poesía ecuatoriana. Y perteneciente a la llamada generación decapitada. Medardo Ángel Silva nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898. Fue descendiente de una familia de músicos. Su padre era pianista y afinador de pianos. Su padre se llamaba Enrique Silvas y su madre, Mariana Rodas Moreira. Su hija, María Mercedes Silva. Estudió la primaria y empezó la secundaria a los 11 años en la Escuela Nacional Vicente Rocafuerte. Debido a distintos problemas, abandonó sus estudios y empezó a trabajar en imprentas. Y asimismo como profesor secundario. Desde temprana edad ya escribía versos y que enviaba a periódicos locales. La poesía no fue el único literio que desarrolló. Fue cronista, editor, narrador y músico. Medardo Ángel Silva murió el 10 de junio de 1919. A los 21 años. La causa de su muerte es suicidio. La muerte de Medardo Ángel Silva sigue siendo un misterio, sin aclararse. El joven de 21 años, poeta, se tiró un tiro a la cabeza. Y junto a la casa de su novia que se llamaba Ángela Carrió Vallejo. Que eso fue declarado como suicidio. Las obras que él hizo fue El alma en los labios, que salió en 1919, El árbol del bien y el mal, en 1919. Gracias. Ya, nosotros lo conocemos. Gracias, a Medardo Ángel Silva, por el poema Alma en los labios, que fue cambiado a pasillo por Julio Jaramillo, que fue adaptado a pasillo. Y El árbol del bien y el mal es el único poemario que él logró, en cambio, recopilar y editarlo. Vamos a conocer otro poema de él. Este se llama Aniversario. Aniversario de Medardo Ángel Silva Hoy cumpliré 20 años, amargura sin nombre, de dejar de ser niño y empezar a ser hombre, de razonar con lógica y proceder según los anchos profesores del sentido común. Me son duros mis años, y apenas si son 20, ahora se envejece tan prematuramente. Se vive tan deprisa, pronto se van tan lejos, que repentinamente nos encontramos viejos. Enfrente de las sombras, a espaldas de la aurora, y solos con la esfinge, siempre interrogadora. Oh, madrugadoras rosas, olientes a campiña y a flor virgen, entonces estaba el alma niña. Y el canto de la boca fluía de repente, y el reír sin motivo era cosa corriente. Iba a la escuela por el más largo camino, tras dejar soñoliento las sábanas de lino. Y la cama bien tibia, cuyo recuerdo halaga, solo al pensarlo ahora, aquel San Luis González. De pupilas azules, y rubia cabellera, que velaba los sueños desde la cabecera. Aunque íbamos despacio, al fin la callejuela acababa, y estábamos de frente de la escuela. Con el mantilla bien oculto bajo el brazo, y haciendo el umbral mucho más lento el paso, y entonces era ver la calle más bonita. Más de oro el sol, más fresca la mañanita. Y después, en el aula, con la mirada inquieta, se observaba las huellas de la roja palmeta. Sonriendo, no sin cierto medroso escalofrío, de la calva, del domine, de su seño sombrío. Pero, ¿quién atendía las explicaciones? Hay tanto que observar en los negros rincones. Y además, es mejor contemplar los gorriones en los nidos. Seguir el aureo de rotero, de un rayito de sol o el grital bullanguero. De un insecto vestido de seda rubia, o una mosca de bellos de oro. Y las alas de color de luna. El sol, es el amigo más bueno de la infancia. Nos miente tantas cosas bellas a la distancia. Tiene un brillar tan lindo de onza nueva. Reparte tan bien su oro, que nadie se queda sin parte. Y por él, no atendíamos las explicaciones. Ese brujo aladino, evocaba visiones. De las mil y una noche, de las mil maravillas. Ya, con eso, creo que podemos encontrar ahí algunas alegorías de este autor. Y el más importante, de la generación decapitada, ¿no? Sigamos con la generación. Tiffany Humberto Fierro. ¡Gracias! ¡Gracias! Allí está, Liz. Siga. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a exponer sobre Humberto Fierro. Humberto Fierro. Harry, Humberto Fierro Harry, en Quito, Ecuador, el 17 de junio de 1989. Quito, el 23, él murió el 23 de agosto de 1929, a la edad de 39 años. Fue un poeta ecuatoriano perteneciente a la denominada generación de capital, compuesto por varios poetas del siglo XX. Hijo de una familia acomodada, adquirió esmerada educación y en las propiedades de sus padres dedicó muy buena parte de su tiempo a la lectura y a sus autores preferidos. Desde adolescente dedicó mucho tiempo a la lectura de sus autores y poetas favoritas, en la cual destacaban lecturas filosóficas y científicas. La generación de capital, la generación de capital fue una agrupación literaria. Fue formada por cuatro jóvenes poetas ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX. Fueron por dos guayalquileños, Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa y dos guayalquileños, Humberto Fierro y Arturo Borja. Obras de Humberto Fierro, el Aúd en el Valle de 19... Estas son las más importantes, el Aúd en el Valle de 1919, velada partida de 1949. Hubieron otras también como Romance de Cacería, Tu Cabellera, Hojas Secas, Los Niños y A Flori. Es un pequeño trozo del poema Tu Cabellera. Tu cabellera tiene más daños que mi hiena, pero sus ondas negras aún no han hecho espuma. Y tu mirada es buena para quitar la bruma y tu palabra es música que el corazón se herena. ¿Qué es un pequeño poema? Y la palabra hiena también se escribe con H. Así es, mis amigos. Es con H también. Esto no es con Y, es con L. Es con la letra H. ¿Bien? Muy bien. Y hormiga también. Poema Hojas Secas de Humberto Fierro Los vientos de otoño barrieron la jarasta Y las primeras lluvias enturguen las distancias De nuevo grandes fríos se anuncian para el alma Tristísima estación propicia a las nostalgias Como un sueño turbio se afina la mirada Para entrever las cosas queridas y lejanas Y se pueden escribir con la letra H Así es, mis amigos. Y antes de momento me voy a compartir Muchas gracias, Tiffany. Ya no, ya no, tampoco toca conocerle Ya nos ha mostrado una poesía de él Como se dan cuenta, en este caso También murió por suicidio Y por esa razón A todos los autores que vamos a escuchar En estos primeros cuatro Tienen, se les conoce como la generación decapitada ¿Sí? Siguiente Entonces Francisco Castro Ernesto Novoa de Camaño Ya comparto Dicen Dígame, Emily Bueno, preguntita No, preguntita Dice Maylen que no puede entrar Porque dice que el internet está lento Que intenta entrar pero que no vale Claro, porque me pidió que salga y vuelva a entrar Pero bueno Veamos si es que puede más tarde Si no, le tocará mandar el video Bueno, gracias Ya, licenciada Buenos días, profe Hoy voy a hablar sobre Ernesto Novoa Camaño Mi nombre es Francisco Castro Y soy de Décimo de Básica Ernesto Novoa Nació En Guayaquil Ecuador 11 de agosto de 1889 Y falleció En Quito El 7 de diciembre de 1927 Fue un poeta curatoriano Junto a Arturo Oris Humberto Fierro Y según una parte de la crítica Mediante Ángel Silva Ernesto Novoa Formó parte del grupo de poetas Que supuso la irrupción Y apogeo del modalismo En Ecuador Y que es conocido como Generación decapitada Llamada así por el Prematuro fallecimiento De sus miembros Fue hijo De una familia acomodada Que había participado Activamente En la política nacional Los presidentes José María Plácido Y Camaño Diego Novoa Figuraron entre sus antepasados Cursó Cursó Estudios primarios En Guayaquil Se trasladó Después a Quito Donde persiguió Sus estudios E inició Una estrecha amistad Con Arturo Borja Ambos poetas Constituirían Fuego El núcleo Del grupo De Quito En esto Novoa Camaño Se vio Siempre acosado Por las Por la neurosis Que solo la Morfina Lograba Calmarle Buscó Fortalecer su mente Viajando por Europa Pero el fondo Se sentía Inmeritablemente Perdido Y sin anónimo Para sobreponerse La soledad De su mundo En su Poesía Revestida De inigualable Delicadeza Y perfección Se nota La influencia De Samaín De los Simbolistas Franceses Recuperó La potencia De las formas De las imágenes Casi toda su obra Marcada por La antigua Y el hastio Se haya recogida En el libro Romaza De las obras Publicado en 1922 Para algunos Su poema Emoción Vesperal Marcó toda una época Es uno de los poetas Ecuatorianos Más difundidos Y muchos de sus poemas Son repetidos Y cantados Por el pueblo También escribió Algunas obras De crítica Bien Y aquí está El poema De hastio 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 Ya Listo Muy bien Francisco Ya Entonces Conozcamos Ernesto Novoa Camaño El mejor poema De él Emoción Vesperal Que es el que Tenemos En el Ernesto Novoa Y Camaño Nacido en Guayaquil El 11 de agosto De 1889 Descendiente De una familia Acomodada Que había participado Activamente En la política Nacional Fue un poeta Ecuatoriano Figura del modernismo En la poesía Latinoamericana Perteneciente A la llamada Generación Decapitada Junto a Arturo Borja Humberto Fierro Y Medardo Ángel Silva Entre sus poemas Destacan Emoción Vesperal Emoción Vesperal Ernesto Novoa Y Camaño Hay tardes En las que Uno desearía Embarcarse Y partir Sin rumbo Cierto Y silenciosamente De algún puerto Irse alejando Mientras Mientras Muere El día Emprender Una larga Travesía Y perderse Después De un desierto Y misterioso Mar No descubierto Por ningún Navegante Todavía Aunque Aunque uno No sepa Que hasta Los remotos Confines De los Pielagos Innotos Le seguirá El cortejo De sus penas Y que Al desvanecerse El espejismo Desde Desde las Glaucas Ondas Del abismo Le tentarán Las últimas Sirenas Ya Recuerden Que en este Caso Sirenas No son Las sirenas Del Ariel La sirenita Sino Las de La odisea Las que Hipnotizaban Y terminaban Matando A los Hombres Siguiente Persona Nos vamos Con Arturo Borja Antonia Maguaña Antonia Siga Ya le señalé Comparto Ya Comparto Dice Si Ya puede Compartir Buenos días Licenciado Buenos días Compañeros Hoy le voy a presentar la exposición sobre Arturo Borja La exposición de Arturo Borja Ya Art Arturo Borja Pérez Nació el 15 de diciembre de 1892 y murió el 13 de noviembre de 1912 Falleció a sus 20 años, su causa de fallecimiento fue suicidio, su nacionalidad era ecuatoriana, sus padres fueron Luis Felipe Borja Pérez y su madre fue Carmen Amelia Pérez Y su conyugente fue Carmen Rosa Sánchez de Estrugue Arturo Borja fue un poeta ecuatoriano perteneciente al movimiento llamado la generación discapacitada y el primero del grupo en despuntar como modernista Es muy escasa su obra artística, la misma que fue publicada por su mamente 28 poemas conforman el libro titulado La Plauta de Onyx y seis poemas más se suicidó y dio con 20 años Gracias Luis Ya Gracias Anthony Hay que tomar en cuenta que se dice que algunos de ellos murieron suicidados pero por el asunto de una Que en este caso una desilusión sentimental En el caso de Arturo Borja también fue así porque prometió o prometieron con su esposa Que cuando se acabe el dinero que tenían para gastarse juntos los dos iban a matar Entonces él lo hizo y al afinar su esposa no lo hizo Entonces al final quedó ese asunto en esa desilusión sentimental y por eso murió Sigamos por favor con los otros modernistas Gracias Scarlett Se ha salido Señor sin baña Ya dice Ahí está Liz ¿Sí ve? Sí Ya Buenos días licenciado, buenos días compañeros Hoy voy a hablar sobre José María Egas Nació en la ciudad de Manta, provincia de Manaví, el 28 de noviembre de 1987 Hijo del señor Carlos Egas Rodríguez y de la señora Rosalía Miranda Alarcón Tenía seis años de edad cuando sus padres los llevaron a vivir en la ciudad de Guayaquil Estudios En Guayaquil inició sus estudios primarios en una pequeña escuela fiscal La secundaria la terminó en el colegio Nacional Vicente Rocafuerte Donde se graduó de bachiller y finalmente ingresó a la Universidad de Guayaquil Donde continuó estudios superiores hasta obtener el título de doctor en jurisprudencia y ciencias sociales Su trayectoria En 1919 obtuvo su primer triunfo literario con su plegaria lírica Fue presentada en los Juegos Florales organizados por la ciudad De Guayaquil en un homenaje a las fiestas de octubre El señor desarrolló una importancia de actividad pública sirviendo al país en diferentes campos Fue catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Guayaquil Catedrático de Derecho Territorial Ecuatoriano Diplomático y consular de la Universidad Central Subdirector de los límites de la Cancillería Vocal de Tribunal Supremo Electoral y Ministerio de la Corte Suprema de Justicia Fue miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Miembro de un número de las Academias Ecuatorianas de la Lengua Y correspondiente de la Real Academia de Madrid Sus obras Unición El milagro Poema de ayer y de hoy Canto de Guayaquil Poesías completas Unas de sus obras Les voy a leer una de sus obras Por la Ruta Verdadera De José María Ayer Aún mi pensamiento Inquietud Y seriedad Mi orientación Es del viento Y del mar Mi estabilidad El ojo negro De mi abismo Para mi guiña Dondequier Más de la noche De mí mismo Hago un continuo amanecer Gracias Elkin Se nos va a acabar la sala Salimos y volvemos ¡Gracias!